¿Qué es la cultura de Guanajuato? Que merecen la pena apostarle, creo que es en León, por ejemplo, el rescate del teatro doblado. Hay que hacer una inversión importante, rehabilitarlo, porque aparte es un edificio histórico bellísimo, creo que se ha ido demeritando la oferta cultural en estos inmuebles. Entonces, terminar Plaza de Gallos, por ejemplo, que es otro elemento importante que se hizo, pues desde que yo era regidor se compró el inmueble, fíjate, desde Vicente Guerrero, Sheffield le metió ahí una lana, Bárbara le continuó y eso fue bueno y creo que Héctor le ha dado también continuidad. Hay que darle ya el cierre final de sus proyectos. Me gusta mucho el tema de las ONGs o organizaciones de la sociedad civil que apoyan a la cultura, sobre todo el tema de orquestas infantiles, porque creo que es una forma de rescatar el tejido social. Entonces vamos a apostarle también a la creación de estas orquestas y fortalecer, renovar el Instituto Cultural del Estado, el Instituto de Cultura. ¿Qué es el tema de la seguridad? Lo respeto, el rescate de espacios públicos, culturales, por ejemplo, la posibilidad del teatro en San Miguel de Allende, que está ahí pendiente, ya se hizo unir a un teatro, ya se tiene sus espacios. Tenemos que buscar que esos espacios de cultura se puedan ir dignificando y, por supuesto, también nuevos programas que nos permitan acercar la cultura a todos, que se pueda ir masificando el tema cultural. A mí hay eventos, programas que me encantan aquí en León, como la Ópera Picnic. Creo que son un gran ejemplo de cómo puedes ir masificando temas culturales. Hay una serie de espacios, el Cervantino por un lado, el GIF por otro lado, algunos otros eventos culturales que se tienen, pero en especial el Cervantino creo que se fue perdiendo eso que nos hace sentir orgullosos a nivel internacional. No sé si fue una falta de difusión, si pasó por algún desinterés del organismo federal, pero tenemos que darle otra vez ese empuje al Cervantino. Creo que es un orgullo guanajuatense. Desde su inicio con los entrenamientos de Cervantinos, creo que es importante conocer ese seguimiento, el crecimiento que ha tenido y sí pareciera que tuvo como un estancamiento. Hay que revisar. Sabemos que es un tema que va con la federación, no es un tema solo estatal, pero yo estoy con toda la disposición de apoyar al Cervantino y que vuelva a ponerse en los primeros lugares a nivel internacional. Primero vamos a evaluar lo que se tiene. Hay que evaluar la continuidad de las personas, como lo he dicho en todo el gabinete, no solo en el tema cultural. Los participantes en los consejos también es importante su evaluación, revisar. Lo que tenemos que hacer es pasar de un modelo, no de participación ciudadana, sino de decisión ciudadana. Donde exista un mayor involucramiento de la sociedad civil y donde podamos todos participar y que sobre todo dejar de lado mucho el tema empresarial, sino que se pueda socializar más. Que sea un tema más amable y abierto hacia todos. Primero, la capacitación y profesionalización de las ONGs, de las asociaciones civiles. Tenemos que crearla, porque existe una gran cantidad de asociaciones civiles, no solo en el tema cultural, en muchos temas, pero tienen poco conocimiento, capacitación de cómo bajar recursos, de cómo poder articularse contra ellas. Hay de estas, necesitamos estas fundaciones de segundo piso, que le llaman, que te permitan precisamente estar generando estas sinergias. Entonces creo que en cultura también tenemos que dar ya ese paso, generar algunas estructuras de segundo piso que te permitan ayudar a estas asociaciones a conseguir recursos, a poder potenciar su capacidad y que el gobierno sea un facilitador, porque no puede ser tampoco gobierno de Estado eminentemente o permanentemente.